¿Qué pasa familia? Muy buenos días por la mañanita. Es el Barrabás, quien los saluda, echándole por toda la franja polvoriza, fronteriza de aquí de la polvorienta. De aquí de Nuevo Laredo, para allá, para Piedras Negras. De aquí de Nuevo Laredo, me acompaña el Carlos V y el Primo Primitivo, de aquí del 400. Y es el Barrabás, quien los saluda. Y es el Barrabás, quien los saluda, me acompaña el Carlos V y el Primo Primitivo, me acompaña el Carlos V y el Primo Primitivo. Y es el Barrabás, quien los saluda, me acompaña el Carlos V y el Primo Primitivo. Permítame, ten Pidito.